El 27 de septiembre del 2010, Néstor Kirchner dio su último discurso internacional. Yo estaba destinado en ese momento como embajador de la Argentina ante las Naciones Unidas y me tocó a mí coordinar con los amigos de la New School University esa charla que iba a ser una charla más de las muchas que Néstor había dado ya en la New School University de Nueva York. Y lo hacía allí, siempre en esa universidad, precisamente porque, como fue dicho recién, la New School es probablemente la universidad más progresista de los Estados Unidos. Es la que nos albergó antes de que Néstor fuera presidente. Ya Cristina daba charlas en esa universidad. Esta beca no fue una idea ni del gobierno argentino ni de la universidad argentina sino que fue precisamente una idea que me propusieron a los pocos días de esos terribles hechos que fue el fascinamiento de Néstor me propusieron esta beca desde la universidad. Porque como decía Jorge, justamente en esa universidad yo tuve la suerte de acompañarlo y colaborar con él cuando fue a esa charla, fue el último discurso que Néstor Kirchner hizo fuera de la Argentina. Un discurso que me acuerdo fue enormemente fuerte, fue conmocionante. Había ahí estudiantes de toda América Latina, había en ese momento una gran impresión porque estaba ocurriendo en el mundo. Y me acuerdo de la claridad conceptual con que Néstor defendió el modelo alternativo de crecimiento, defendió el papel de UNASUR, defendió la región. Creo que esas palabras habrán quedado seguramente grabadas muy fuerte en ese hermoso auditorio de la ciudad de New York. Y de alguna manera la idea, que en ese momento era simplemente una idea, pero ahora que estamos haciéndolo por segunda vez y ya con una primera generación de becarios ya completado y siguiendo trabajando en esta segunda generación nos reafirma que ese legado está vivo y está más fuerte que nunca. Una sorpresa la verdad, no me lo esperaba, pero bueno, muy contenta. Me parece una oportunidad muy interesante y una posibilidad para toda la gente que trabaja en la administración pública y premiar un poco a eso y dar posibilidad de aprender y de mejorar y de adquirir nuevas experiencias. Yo presenté un trabajo que era sobre el CIADI, los tratados bilaterales de inversión y como todo eso después del 2001, los casos que se llevaron al CIADI, las consecuencias que trajeron, esos tratados que se firmaron y era un poco sobre el tema económico después de la crisis del 2001.